Y esta es la guía para ver el concierto de los chicos de BTS online, Permission to Dance on Stage. Tras una racha profesional increíble, los integrantes de Bangtan subirán al escenario para su concierto en línea Permission to Dance on Stage, el cual se llevará a cabo en Corea del Sur y se emitirá en todas partes del mundo. Ya tienes tus boletos, bueno recuerda que estamos regalando uno y el sábado diré al ganador. La banda de K-pop lanzó una guía divertida para organizar los preparativos para disfrutar del show online sin ninguna falla, como alistar todos los detalles para que no tengas contratiempos y sintonices en forma a BTS. A vísperas de BTS Permission to Dance on Stage, esta es una guía que han proporcionado los idols para que aprendas todo lo necesario para la transmisión del concierto en línea. Y bueno la guía es la siguiente, uno verifica tus dispositivos, ya que puedes seguir la transmisión de BTS Permission to Dance on Stage, es mejor verificar el estado de tu teléfono, tablet u otros, además solamente podrás abrir el concierto en dos dispositivos. De comenzar sesión en un tercero se cerrará la emisión del primero, contarás con subtítulos en inglés, japonés y chino. Si adquiriste tus boletos en 4K, verifica si tu dispositivo acepta las imágenes en esta calidad. 2. Instrucciones para visualizar el concierto. Compra en Weaver Shop, después visita la página de BTS Permission to Dance on Stage en vivo, regístrate o usa el nombre que usaste para comprar tu boleto, registra tu boleto y valídalo. Listo, ya puedes ver el concierto. 3. Transmisión de Soundcheck, esta se realizará el 24 de octubre a las 3pm en horario coreano, solamente algunos de los boletos tienen entrada a este previo y hay una vista única para los espectadores. 4. Retransmisión a una sola cámara, esta se realizará el 30 de octubre y podrán tener acceso a todos los que compraron su ticket, podrás ver el concierto principal sin la prueba de sonido y una sola cámara. 5. Consejo para disfrutar de BTS Permission to Dance on Stage. Lo mejor de toda la guía, con los tipos para bailar, al ritmo de la banda de K-pop, primero usa tu atuendo más cómodo, después prepara tus bocadillos favoritos y por último, recuerda las reglas de no grabar, distribuir o editar el contenido de Beat Hit. Bueno, para los que me estaban diciendo que transmitiera este evento, así que ellos quieren que no lo transmita, y obviamente es ilegal hacerlo, tal vez lo transmita, pero a través de otra cuenta, tal vez sí, tal vez no, quién sabe. De una cuenta alterna, pero recuerden obviamente comprar el concierto original, no verlo pirata. ¿Cuándo es el concierto online de BTS Permission to Dance on Stage? Podrás ver a BTS en el concierto en línea el próximo 24 de octubre a las 4.30 horas de la Ciudad de México. ¿Ya tienes todo lo necesario para ver el espectáculo? Repito, recuerden que para los que compren mi curso de coreano, estaré regalando un boleto para el concierto, bueno, estaré sorteando más bien, así que suerte a todos. Recuerden que serán como dos conciertos, uno es el Soundcheck y otro el concierto. A continuación les dejo los horarios, y para ver el concierto recuerden que les voy a dejar los links en mi Twitter, sígueme en Twitter que es arroba coreymas. Recuerden que el concierto se estará llevando a cabo en unas horas, y también yo estaré viéndolo en directo, así que espera mi directo. Gracias. 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 Gracias.